Hola a todos los estudiantes de literatura, hoy vamos a continuar con el libro Durantia. Les había dicho que el libro Durantia pues es tan informativo que es imposible hacer un resumen como yo acostumbro hacer con todos los demás libros que leo. Este libro he tenido que ir poquito a poco por temas porque es demasiado informativo. En este video vamos a tratar lo que es el umbral de la era de luz y vida. Ahora, Jesús desde que comenzó su ministerio siempre dejó muy claro y se lo hacía saber a todos sus discípulos constantemente que él vino a hacer la voluntad del pacto, que él no vino a hacer milagros y portentos. Porque entonces el pueblo lo seguiría por eso, por los milagros y no por lo que vino aquí a la tierra. Y eso es más o menos lo que estaba pasando con esa religión cristiana. Él vino, entre otras muchas cosas, porque hay un listado por las razones por las que él vino, pero entre otras muchas, él vino a esclarecer quién es el Padre Universal, cómo creer en él por fe, cómo conocerse uno como hijo de Dios, cómo hacer para llegar a él. Él vino a mostrar un Dios de amor y terminar con el mito del Dios iracundo, del Dios de los ejércitos, que está iracundo contra los pecadores. Eso era un mito que él quiso borrar definitivamente de la mente de los hombres y aún todavía los hombres mantienen ese mito. Por eso es que no se siguió las cosas como él las enseñó. Él vino, además de resolver otros asuntos del Padre aquí en la tierra, a hacerle entender al hombre que somos hijos de Dios y no hijos del mal. Él no vino solo para los judíos, que eso es lo que pensaban, que el Mesías venía solamente para los judíos. Él no vino solo para los judíos. Él vino para el mundo entero e incluso para todos los planetas habitados en este universo local. Porque él quería darle a ellos el reconocimiento de que él, como soberano de este universo, podía saber la condición humana, cómo funciona el humano, habiéndolo vivido en carne propia. Al hacerse hombre, él vivió como hombre todas las etapas de la vida que conduce al conocimiento de Dios, a la consagración de la voluntad, a la perfección. Y basado en este modelo, poder resucitar el tercer día. Puesto que no podemos ver al Padre, porque para verlo tenemos que ser perfectos como él, entonces debemos creer por fe mientras nos perfeccionamos. Para eso, un fragmento de Dios vive en la mente de los hombres. Y aunque el fragmento que moró en Jesús fue prestado y experimentado, el fragmento que mora en nosotros es potencialmente nuestro. Es decir, cuando hablaba del ajustador del pensamiento, que habían ciertos ajustadores del pensamiento que eran experienciados porque habían tenido experiencias anteriores en haber estado en mentes prestadas. No como cuando está con nosotros, que dice que está con nosotros por siempre y si fusionamos eternamente. Nace el alma, nace el alma, es nuestra mente material y nuestro espíritu quienes descubren esta verdad acerca de Dios Padre, según este libro. Y nace el alma y el alma que descubre esta verdad sobrevive cuando busca a Dios y trata de ser como él. Esta fe de búsqueda de Dios para saber cómo es y cómo quiere que seamos nos va inspirando a recorrer el camino creativo de la espiritualización. Jesús dijo que el propósito final del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad de los hombres. A medida que nos vamos identificando con esa chispa divina que muere en nosotros, vamos escalando niveles cósmicos. Y así cuanto más sean los humanos que escalan niveles cósmicos, plantea que así mismo el planeta también va ascendiendo. El ajustador del pensamiento trata de espiritualizarnos para eternizarnos y nosotros mediante decisiones y experiencias vamos perfeccionando nuestra personalidad. Esta evolución va acompañada de bondad creciente y de una disminución progresiva del mal. En otras palabras, vamos venciendo todo lo negativo, los cero, las envidias, el orgullo, la vanidad, los malos hábitos. Y vamos desarrollando entonces la bondad, el perdón, el amor, la comprensión, etcétera. Todo eso es con los años, ¿no? Luego Jesús advierte que no es cosa fácil ni monótoma seguir al reino de Dios, que la ascensión al paraíso es la aventura de todos los tiempos, pero es también un duro logro de la eternidad. Advirtiéndole a todos esos que piensan que la religión es cosa de gente débiles y advierte que se requiere ser valiente para tener convicción propia y no dejarse intimidar por los necios del corazón. Ahora bien, así como el individuo evoluciona hacia niveles cósmicos para convertirse en un ser de luz y vida, también estos niveles van aumentando a nivel planetario. Y esto se nota cuando termina una era. Se cree que estamos terminando esta era, ¿no? del cristianismo y entrando ante la antesala de la primera etapa de transición de luz y vida. Se cree que en esta nueva etapa se corregirán todas esas modificaciones que se le han hecho a la religión de Jesús. Todo eso lo plantea el libro. Se dice que este libro, y uno de los informantes lo dice, este libro presenta la quinta revelación a los hombres para este nuevo comienzo de una nueva era. Se ha dicho también que tendremos mil años de paz y quizás ese sea el comienzo, ¿no? Cristo Jesús prometió venir de nuevo, pero ya no como hombre, sino como el hijo creador, soberano y príncipe de este planeta. Pareciera que la tierra aún no está lista para recibir a su príncipe y veremos por qué, porque aquí lo explica. El libro plantea que debido a la rebelión de Lucifer, aunque Jesús la terminó, que ese fue uno de los motivos también por los que él vino, termina la rebelión. Pero aún cuando él la terminó, existen divisiones y malos entendidos. El planeta aún está en guerra, en enfermedades y los seres que aún sirven al mal tratan de esclavizar a la humanidad. Los humanos son los que tienen que procurar la paz y detener el mal, no es Dios, porque si fuera Dios, entonces no tendríamos libre albedrío. Otra de las dificultades que previenen el progreso es la división de las naciones. Todas deben estar unidas en un solo gobierno y una sola lengua. Las múltiples lenguas han sido un plan del malino para mantenernos divididos. Los gobernantes de cada nación deben ser hombres rectos, consagrados a Dios. Así que esperar ese momento, eso no es fácil, pero se puede trabajar. La era de oro consta de siete etapas y cada etapa puede durar mil años o más, depende del avance planetario. Las escuelas deben enseñar el plan de niveles cósmicos para el hombre. Debe existir una sola moneda, la tecnología disponible para todos, la energía gratuita. Aparentemente el planeta trata de entrar en esta era, pero existe aún una guerra entre el bien y el mal. Y esto es solamente lo primero de los sucesivos ajustes que hay que hacer para poder entrar en la primera etapa de las siete de Luz y Vida. Se plantea que esta etapa inicial está dirigida por tres gobernantes. El soberano del planeta, que es Cristo, Cristo Micael y su vicerregente, Maquiventa Melquisedet. Este con el asesoramiento de un hijo instructor trinitario, probablemente quien adjudique la nueva era. Si no lo hace Cristo, Cristo Micael, el jefe del cuerpo planetario de finalistas. Y Adán y Eva, los hijos materiales, que ya sabemos todo lo que pasó con ellos. Los informantes de este libro plantean que es muy difícil para la Tierra por todo lo que ha pasado, pero que nada de esto afecta absolutamente al crecimiento y la evolución individual. Afecta más a nivel planetario, más si de forma individual vamos ascendiendo cada vez más, también la Tierra lo hace. Así poco a poco están cansados. Más se advierte que no se confíen de que hay tiempo y que van a esperar que todo el mundo, que no. Que hay un tiempo de justicia que se respeta porque es una justicia que se nos ha otorgado a todos. Así como cuando la rebelión de Lucifer, que le dieron tiempo suficiente para que se arrepintiera de todo lo que hacía. Lo dejaron hacer todo lo que quisieran hasta que llegó el momento que se le terminó. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Están esperando a que esté todo listo, pero cuando ya digan hasta aquí ya llegó el tiempo de justicia. Hasta aquí ya hay que adjudicar la era y entonces el que no esté listo no puede continuar. Crecemos desde el nivel animal más alto hasta el nivel morontial más bajo aquí en la Tierra. El libro plantea que el problema del cristianismo es que languidece por la falta de una nueva visión de la vida del maestro, del maestro Jesús en la Tierra. Pero dicen que las enseñanzas de Jesús, aunque ampliamente modificadas, prevalecen aún al cabo de dos mil años. Y que llegará el momento en que todas las religiones tengan que ajustar la verdad de sus enseñanzas. Cambiar los cimientos distorsionados del cristianismo por la verdadera vida y enseñanza de Jesús. Plantea que Pablo sí fue llamado por Jesús, pero este nunca se desprendió de todas sus raíces religiosas. Y aunque hizo un trabajo excepcional y fue un gran maestro y gracias a él que también el cristianismo sobrevive. Pero a pesar de todo eso, él basó su religión en el Cristo glorificado y no en el Cristo hombre. Que esa era la base principal para que el hombre supiera que sí se podía. Que muchas características patriarcales y de culpa y pecado y ritos de acomodación judaica fueron aprovechadas por religiones sucesivas para controlar al hombre y restarle su libertad. Lo que ha hecho que el hombre se aleje de Dios por miedo a quedar atrapado en formalismos y obligaciones. Jesús fue un ejemplo de verdad, belleza y bondad. Jesús dejó un listado de instrucciones de cómo enseñar y predicar el evangelio. La Biblia omite muchas de esas de sus enseñanzas. Bastante. La religión cristiana actual se basa en las cartas del apóstol Pablo. Jesús enseñó que el pecado es negar a Dios Padre y hacer el mal contra sus hermanos. Y en caso de gobernantes hacer el mal contra su pueblo. Todo eso abunda hoy abundantemente. La iglesia está llamada a esclarecer la mente de los hombres con vista a conocer al Padre y desear la vida eterna, consagrando su voluntad y buscando la perfección. No hablar de defectos de personalidad ni de malos hábitos con los hombres, sino de Dios. Jesús dijo, el que ama a Dios hace su voluntad y lo sigue. Conoce a Dios y todo será añadido. El evangelio es enseñar al hombre a amar a Dios. Para amar a Dios primero tiene que conocerlo. Cuanto más lo conoce, más desea hacer su voluntad. Cuanto más desea hacer su voluntad, más tiene que perfeccionarte. Porque si no, no puedes. La única forma de ir haciendo su voluntad es a través de la perfección. Y así se va de círculo en círculo. Cuanto más hombres aman a Dios y hacen su voluntad, más se eleva el planeta. El secreto de Jesús fue su admiración al Padre, su amor al Padre, su fe en el Padre, su amor para con todos los hermanos, su oración inteligente y su adoración sincera. Los que le siguieron en su época fueron testigos de todo esto. Jesús no murió por el pecado de nadie. Jesús no se sustituyó a sí mismo por la sangre de ningún animal. Estos son conceptos judíos. La religión cristiana borró los atributos humanos de Jesús y solo dejó los divinos. Precisamente por eso no quería Jesús hacer tantos milagros. Al predicar la divinidad de Cristo pareciera que el hombre no puede ser perfecto. Solo Cristo porque era Dios. Que el hombre no puede alcanzar tal perfección de nivel bajo morontial. Pero si se enseña la vida modelo de Jesús sabrán que sí se puede alcanzar ese nivel en la carne. Aún hay un nivel superior que solo se ha conocido, se ha dado a saber por lo menos de dos casos. El de Enoch y el de Elias que no vieron muerte física. Los planetas de luz y vida lo experimentan. Los planetas que ya están viviendo en luz y vida no ven la muerte física. Ellos son llamados, tienen un templo donde son llamados y ellos se despiden de toda su familia, hacen una celebración y son desmaterializados como pasó con Enoch y con Elias y se lo llevan. Aún el hombre puede hacer milagros, dice este libro. El libro explica porque dice que cuando un hijo de Dios se ha perfeccionado, incluso antes, y tiene un deseo. Si este deseo es la voluntad de Dios, se produce el milagro. Si no es la voluntad de Dios, por muy perfecto que seas, no ocurre. Por eso explica muchas veces que los milagros de Jesús ocurrían sin que él mismo supiera, sin que él mismo haya tenido la intención de hacer el milagro. Y explica que ha sido por esto, porque no era, era la voluntad del padre que pasara, porque vivió haciendo la voluntad del padre. Y entonces él siempre en sus oraciones decía, bueno, que se haga tu voluntad. Y como era la voluntad del padre que se sanara o que pasara el milagro, pues entonces se hacía. Jesús dominó la técnica de hacer la voluntad del padre, la técnica de oración y adorar y la de callar en espera de la confirmación y revelación. La verdadera religión unifica la personalidad para un ajuste efectivo a todos los requisitos mortales para poder alcanzar la vida eterna. Aún cuando todo el evangelio ha sido modificado, dice este libro que tenemos un ajustador residente, que es el ajustador del pensamiento, dentro de la mente, la chispa divina, que siempre está tratando de ponernos a salvo. Así que aún cuando cuando pasen catástrofes y pasen cosas y el y los corruptos quieran destruirnos, pues siempre si estamos con él, si estamos con Dios, tenemos ese ajustador del pensamiento residente, va a tratar siempre de ponernos a salvo. Así que parece que nuestro planeta a nivel de humanidad está haciendo los ajustes necesarios para entrar en la primera etapa de luz y vida. Puede que tarde 10 años, 15, 20, pero parece, pareciera que ya estamos en esa etapa. Podemos ver que hay como muchas batallas, se nota que hay muchas batallas en el mundo entre el bien y el mal. Y aunque eso puede tomar tiempo, quizás no pueda sorprender, ¿no? Que nuevos gobernantes que tengan a Dios puedan comenzar a gobernar este mundo y que haya un cambio. Bueno, los espero en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.